La jornada del día 0 del 87, Congreso Nacional de Cafeteros ha terminado. Escuchemos cuáles han sido las impresiones de los protagonistas de este encuentro, los delegados. La experiencia de hoy fue maravillosa, es rico, nosotros producimos el mejor café del mundo. Con toda esa experiencia vamos a la finca más conscientes, más comprometidos, sobre todo de modificar esos conocimientos a la comunidad. Me he dedicado a lo que mi papá me dejó, al desarrollo de la cajecultura, pero me siento inmensamente impresionada porque hoy industrialmente estoy conociendo lo que el grano y todo lo que se hace con el grano de nuestro café aquí en Colombia, el posicionamiento de nuestro grano y ustedes aquí en Soacha, en Galmar Café, nos dan a conocer a nivel internacional con todos los productos, no solamente con el café, sino industrialmente con todo lo que se deriva de él. Todo lo que se deriva del café y toda la cerámica, toda la camiseta, todo lo que se hace aquí con Juan Valdez. Me parece esta actividad que hemos realizado hoy en el día cero de nuestro congreso cafetero pertinente, pertinente a qué? A la búsqueda de la calidad de nuestro café, que es lo que tenemos que hacer todos los camisultores. En esa búsqueda de calidad de café tenemos que encontrar un resultado y ese resultado va a ser económico, va a ser en mejoramiento del precio de nuestro café, bien sea porque la calidad la mejoremos física o la mejoremos la calidad sensorial. E insisto, el recorrido que hemos hecho hoy por las instalaciones de Alma Café es pertinente a esta actividad. ¿Qué es la experiencia de Alma Café? Vemos el interés que tiene la federación con tener todas estas estructuras para el proceso del café y es muy importante y muy bonito poder conocer uno lo que se hace con el café. La verdad el día de campo de hoy es muy positivo, muy innovador, con cosas muy interesantes para el beneficio de los cafeteros de todo el país. La verdad que me voy muy contento porque lo que hemos mirado hoy aquí en Soacha, en Alma Café, es un tema muy interesante para toda la caficultura y yo creo que eso va a producir un impacto muy importante para todos los cafeteros de Colombia. Espero que lo aprovechemos y que innovemos cada día más porque la caficultura hay que innovar cada día más y más para ser más productivos y más competitivos.